Ay no manches, breves, yo no sé qué hice, me parece que estas señoras se levantaban bien temprano Ay no breves, todas, todas con unos pinches efectos exteriores en este mundo planeta Ay por Dios Ya nos tenemos que ir en dos, tres horas A las cinco de la mañana se están levantando Yo también estaba dormido Cállate concha, cállate por favor Ya concha Se han levantado la barrera, ya el pinche rancho, ya hacerle comida a las gallinas Como le echan lumbre a la leña Aquí están a toquete y toquete, levantate, levantate Levantate y no hay comida a las gallinas Pero saben por qué todo tiene pinche privilegio No hay leña, no hay leña Privilegio de amar No hay leña, no hay leña No hay leña, dale, no hay leña No callan la leña, callan nada Ni con café, se callan ya Hacen cacatúas Si no te prende la lumbre, no huele a rancho Bueno, ya vamos a echar la maleta porque ahora nos vamos Mira Les tengo un chisme concha Y eso se lo voy a contar en vivo para que se les quite Y yo tengo la prueba Aventó una botella chula, una señora que se cae Y no pide perdón Ya déjame tocar Me fui al baile Sí, pues ahora tocó el menudo de la chula Comérnoslo Y acá andan nuestros plebes Hay que grabarlos porque cada vez que venimos plebes Está muy cambiado La niña me acuerdo que andaba con la silla Y ahora no anda con la silla Anda con las manos en la cintura Y este niño estaba más chiquito y ya creció El carmelo pues sigue siendo el mismo Pero manda algo más Y acá está el menudo de la chula ¿Qué pasó? Y aquí están todos comiendo Bien padre Bueno, esto lo va a quedar guardado porque no sabemos Cuando llega vuelva a pasar Hay que disfrutar el momento y todo el rollo Y la leche Esta se la goza La leche no es de vaca Y estos lentes también los andamos vendiendo Y de mí no va a sonar blando porque yo ya comía de mí y no quería gustar Ay por Dios, por Dios, por Dios Vámonos niños, vámonos Y le echó a caer la cebolla Alguien de aquí se embarroó en las patas Alguien de aquí se embarroó las piernas Ya no calzo más allá Ay déjalo así para que se absorba Hola Cleves ¿Qué más andan haciendo familia? Bueno, familia pues ya aquí andamos despidiéndonos de este maravilloso pueblo Este, pues mire ya como lo verán pues ya no hay tanta gente Ya todos se están despidiendo Este día era domingo Y pues la verdad Cleves Pues mucha gente campa desde hace una semana antes De la fiesta pues de su santo Este, esta feria se hace de la primer semana El primer viernes de marzo Así que caiga el que caiga Y pues bueno hoy cayó estos, estas fechas vale Así que pues ya mucha gente iba llegando de los ranchos Más bien no de las, de, de, de los alrededores Pero pues bueno la verdad Yo se los invito Cleves La verdad es una sensación muy bonita Y como es costumbre Cleves Pues hay que despedirnos de él Porque ya no nos vamos Y pues cuídense mucho Sigan viendo este video Les mando un fuerte abrazo Bye bye Hey que robo people ¿Cómo andamos? Pues aquí andamos ya despidiéndonos aquí de la feria de Tizunazo Y nos encontramos a una familia de Camargo Y aquel bro ya sacó por un tequila ¿Va bro? ¿Cierto o no? Le tienen que pichar por favor Sí, sí, ya Por dejarme bailar Sí, no Gracias A ver un saludote Creo que ya con eso me voy Una, dos, tres Listo Ok gracias Bye bye Hasta luego Bye bye Bueno Bueno pues entonces ya nos guachamos Cuídense mucho Y pues aquí ya mi tía anda bien desesperado Porque aquí ha llegado Chihuahua Ya queremos llegar Chihuahua Y bueno Cleves Pues de aquí se mira tantas cosas Que mejor uno se queda callado Y aquí nos vale Concha Ya tienes ganas Ya vamos Vámonos 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 Ay 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 Chila que plebe Pero plebe vamos a comprarnos uno de aquí Unos lonchecitos De chorizo Y están bien buenos la neta Yo creo que estos son los que más se venden ¿Cierto? Estos son los que más se venden aquí Vaga Sí, sí Así que pues Están bien buenos Ahorita verán Como lo sabré Y verán Van a ver Van a ver que estos van a estar bien chilenos Miren plebe Este ya es el segundo año Que me encuentro a mi esposa Ah es el tercer año Y ya el mijo ya está muy grande Que bueno Que bueno que los jefas Así los alimentan muy bien Mamá Lucha La valen por cuatro Cuidate mucho Ahí estamos Adelante Adelante Vale va Yo ya quiero ir a Concha Porque me compré uno de los lonches Le venden chorizo También buenos Sí Concha gracias Gracias Pero que creen Que me dijo Yo compro los lonches Y tú compras las sodas Así que Ay no Dije Oh my God Dije bueno Yo voy a comprar las sodas Pues Sí Pero bueno Ni hablar Pero ahí viene Ya nos vemos No vamos a Chihuahua Porque la verdad Pues ya Ay no Aquí hay mucho Copyright Ven Ven Te voy a hacer una broma Mi mamá Ven Te la regalo Te amo Para que una de veras Para que una de mentira No la quieres ¿Estás segura? Cuando tengo una de veras Estás ahí Está en la ganga No quieres Para que veas que te amo Lléveme con el negro Para mi tóxica Amá Tú eres bien tóxica Dale esta Las que te tocan Por eso no tienes novio Ay doña Doña Shona ¿No vino o qué? Vamos con Conchita Plebes Le andas haciendo casa Al señor o qué? Gastos del dinero Gastos del dinero ¿Qué compraste? Escucha Calcetines en 20 pesos Plebes Aquí en la pérdida del tricinazo Puedes encontrar de todo Tocho morocho Desde calcetas Calzones Y todo el rollo Para que cambies a diario Lunes, martes, miércoles Eso fue ese viernes, sábado y domingo Y para ir al bautizo del abuelo ¡Wiii! ¡Qué horroroso! La concesa es una Gran mano le quedan 40 pesos Y pues bueno Plebes Ya los dejo Los dejo con estas fotitos Que nos tomamos Les recuerdo Plebes Tomamos tres fotos Durante las estancias Desde el día que llegamos Y luego otra vez Nos volvemos a listar Y luego el sábado Y el domingo Pues fueron tres fotos Días seguidas Así que pues bueno Plebes Yo soy Tommy Nos vemos en un nuevo video Y espero que te haya gustado Y sigue dándole like Un comentario No sea Plebes Por favor Por favor Por favor Bendiente Dios me bendiga Y que te va a hacer un excelente Maravilloso día Dependiendo de como estén viendo este video Bye bye Yay